30 segundos presenta 8PHM9 Bueno pues realmente empecé vamos desde chiquitito rapeando ahí en el barrio con Juancho que tenía mucha amistad con él y empecé a grabar pues simplemente porque me dijo que se iba a Inglaterra a estudiar y que se quería llevar una canción mía para tenerla allí y así es como comenzó todo. Pues siempre de las primeras influencias que he tenido ha sido Eminent que me ha gustado mucho, 50 Cent, DMX y sobre todo el rap nocetero que es cuando nací es lo que llevo por dentro. Pues describirla describiría como rap oscuro y también algo underground. Pues la inspiración siempre la suelo conseguir cuando estoy cabreado o frustrado y es cuando mejor escribo y pues simplemente sentarme en la mesa a beberme una cervecita y ya me escribo. Bueno pues el último álbum que sacamos es 1227 con mi hermano Rey Sucio y la verdad que bastante contento con más de 23.000 descargas a la plataforma donde lo subimos y realmente lo que quiero dar a entender es cómo me siento en ese momento no quiero dar a entender nada a nadie sino simplemente liberarme de lo que llevo dentro. Pues creo que la evolución del rap simplemente ha tenido un cambio bastante drástico porque las letras del rap antes eran para reivindicarte por una cosa y a día de hoy tanto el trap como el drill no tienen nada que ver las letras de las canciones. Pues realmente les diría que fueran reales lo que escriben y que escriban lo que sientan y les salga del corazón. Pues sí, tengo bastantes planes pero no os puedo adelantar nada para que vengáis y los veis vosotros mismos. Pues simplemente que si queréis algo ir a por ello de cabeza nunca agachéis la cabeza y siempre a por ello de huellos que todo llega chicos. Límite Límite Esto es límite Y dice Se me acumulan los problemas, mamá me llora como si ya no estuviera Hasta María Magdalena se pensaría dejarme pasar o dejarme por fuera Dime a lo que espera, el agua lleva mucho tiempo en el cuello y no hay ceda Dime que me queda, si ando medio muerto escribiendo mi propia esquela La hielo en la escena, soledad en cada cena bro y empiezo a notar la pena Como la ausencia de la sangre por mis venas y el latido de este corazón que apenas hoy me suena Miro la escena, ello que pasa, Dios ayudando a todo menos al que reza En mi cabeza la guerra avanza, como cojones se suma si siempre restas Ni ahora tempestas, ni a que la cuestas, preguntándose como coño va a regresar Y es que, ¿cómo va a volar? Se ha perdido hasta sus alas por no poderme salvar Dime Gonzalo, ¿dónde estás? Te caíste en el charco y una flagas en un mar Donde las dudas son las olas y cada tormenta que te cae hasta es solo un trozo de tu añorar Corto mis sueños como indios por el Ganges, me hablan de paces pero no sé qué me dicen Hay unas heridas que me escuecen y otras tantas que me duelen, chicos, aunque cicatricen La ruta antenue, aquí apenas se ve, no sé dónde dirigirme para verme Voy tan sola y un recuerdo de este verno, de cuando sonreía viviendo en su mundo aparte La voz de mi apología, no sé quién será, pero es difícil defender a lo que viene y va Hay que ayudarse a volar, pero por su propio peso vuelve a caer como un titán Y es que me siento a veces solo en este mundo, la soga no me pesa, forma parte de mi atuendo Vivo desierto, sin nada adentro, sin esperar nada de nadie, todo ha muerto He llegado al límite, a una pregunta sin respuesta, ser un ápice Hoy nada me sale bien, por más que me torce me doy siempre contra la pared Entre idas y venidas empieza el vaivén, entre salidas y escondidas cuando locate Vivo la raya que divide lo malo del bien, por eso soy quien soy, no quien vosotros pretendéis Conoccoa a mi sala alto, sin Caracol, sin kilometer le robo de la pieza Vivo la raya que Wuhan está siendo un plan de temor Er Benzélico y la ciudadities en laезжSi Gracias por ver el video.